Hola, soy Catalina Castaño Baena, vivo en el Doncello Caquetá, Colombia, pertenezco al Arquidiócesis de Florencia y soy integrante de la comunidad juvenil Callejeros de Cristo. Quiero compartir con ustedes el numeral 264 de la exhortación apostólica Cristus Bíblica. Hoy reina una cultura de lo provisorio que es una ilusión. Creer que nada puede ser definitivo es un engaño y una mentira. Muchas veces hay quien dice que hoy el matrimonio está pasado de moda. En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas. Yo en cambio les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contra corriente. Sí, en esto les pido que se rebelen contra esa cultura de lo provisional, que en el fondo cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo sí tengo confianza en ustedes y por eso los aliento a optar por el matrimonio. El Papa Francisco nos recuerda que estamos llamados a refutar el concepto de amor que nos ofrece el mundo y la sociedad de hoy. Un amor que se limita a lo sexual, a lo material. Un amor temeroso que en ocasiones huye al compromiso bajo el argumento de para amar a alguien no necesito casarme. Es por eso que se nos invita a asumir con valentía el reto de demostrar que el matrimonio no es solo un sacramento o un contrato, sino la oportunidad de amar en el amor. Sí, de caminar juntos con Cristo hacia un amor santo que nos conduzca a la salvación. No perdamos la oportunidad de amar seriamente. Yo le apuesto y no le temo al amor para siempre. Y tú... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!